Veamos ahora cómo crear tabla, una tabla a partir de otra, a través del comando SELECT INTO. Podemos crear una tabla, insertar datos en ella, en una sola sentencia, consultando otra tabla, o varias. Con esta sintaxis SELECT, campos de la nueva tabla, INTO, el nombre de la nueva tabla, FROM, de qué tabla vamos a extraer los datos, WHERE, y la condición que deben cumplir para que se copien en la nueva tabla. Es decir, se crea una nueva tabla y se inserta en ella el resultado de una consulta a otra tabla. Tenemos por ejemplo la tabla LIBROS de una librería y queremos crear una tabla llamada DITORIALES, que contenga los nombres de editoriales. La tabla DITORIALES, que no existe, contendrá solamente un campo llamado NOMBRE. La tabla LIBROS contiene varios registros. Podemos crear la tabla DITORIALES con el campo NOMBRE, consultando la tabla LIBROS, y en el mismo momento insertar la información. La sintaxis sería SELECT, DISTIN, EDITORIAL. EDITORIAL sería un campo de la tabla LIBROS, y le vamos a dar un alias, ASNOMBRE. Entonces, la nueva tabla va a tener una columna llamada NOMBRE, y la tabla se va a llamar EDITORIALES. La tabla EDITORIALES se ha creado con el campo NOMBRE, seleccionando del campo EDITORIAL de la tabla LIBROS. Los campos de la nueva tabla tienen el mismo nombre, tipo de dato y valores almacenados que los campos listados de la tabla consultada. Si se quiere dar otro nombre a los campos de la nueva tabla, se especifica mediante un alias. Entonces, luego de la lista de selección de campos de la tabla consultar, se coloca INTO, seguido al nombre de la nueva tabla, y se sigue con la consulta. Podemos emplear GROUP BY, funciones de agrupamiento, ORDEN BY, en las consultas. También podemos emplear SELECT INTO con combinaciones, para crear una tabla que contenga datos de dos o más tablas. Y vamos a ver una serie de ejemplos para entender bien este tema. Bueno, vamos a crear la tabla LIBROS con los campos CÓDIGO, TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL y PRECIO. Insertamos algunos datos y, como vemos, la imprimimos para ver los datos. Mediante este SELECT creamos una tabla llamada EDITORIALES, EDITORIALES, que contenga los nombres de editoriales que están almacenados en la tabla LIBROS. Entonces vamos a ejecutar hasta acá, y vamos a mostrar. Ejecutamos el lote, todo esto marcado, y como vemos, la tabla, cuando imprimimos la tabla LIBROS, son las seis filas que insertamos, y ahora, mediante este SELECT se está creando una tabla llamada EDITORIALES, que es acá donde pasamos a mostrarla, que va a tener una sola columna llamada NOMBRE, y el contenido va a ser los nombres de editoriales de la tabla LIBROS. Editorial, pero todos los que sean distintos, por eso usamos el DISTING, para que no se repita. Entonces, una tabla más que hemos creado acá, la tabla EDITORIALES. Necesitamos una nueva tabla ahora llamada LIBROS POR EDITORIAL, que contenga la cantidad de libros de cada editorial. Primero la vamos a eliminar si ya existe, si ya existe la tabla CANTIDA POR EDITORIAL, por si lo hemos ejecutado ya este bloque de comandos, acá le eliminamos la tabla CANTIDA POR EDITORIAL. En el caso de que no exista, no haría falta hacer este IF y el DROP TABLE. Bueno, entonces procedemos a ver que selecciona la editorial, y contamos la cantidad de filas agrupando por editorial, este SELECT, recordemos, de la tabla LIBROS. Se va a crear una tabla llamada CANTIDA POR EDITORIAL, que la vamos a pasar a mostrar acá. Ejecutemos estos tres comandos de SQL, y como vemos se ha creado una tabla llamada CANTIDA POR EDITORIAL, con dos columnas, una llamada NOMBRE y otra llamada CANTIDAT, y almacenamos el NOMBRE EDITORIAL y la cantidad de libros de cada editorial. Si queremos ver la cantidad de libros de cada editorial, vamos a traer este SELECT y también lo vamos a ejecutar acá. Volvamos a ejecutar, y como vemos, MC tiene un libro, Nuevo Siglo tiene tres libros, por eso son tres guardas acá en cantidad, hemos agrupado por el campo editorial, y los contamos a los registros que cumplen la condición. En este caso no hemos puesto un WHERE, por lo tanto estamos contando todos. Sigamos, queremos una tabla llamada OFERTAS 4, que primero la vamos a borrar si ya existe, que contengan los mismos campos que libros, que la tabla libros, y guarde los cuatro libros más económicos. Entonces primero eliminamos la tabla OFERTAS 4, y ahora creamos la tabla OFERTAS 4, acá indicamos el nombre de la tabla, después la palabra clave INTO, y vamos a seleccionar solamente los cuatro primeros, por eso TOP 4, todas las columnas, por eso disponemos asterisco, y no los enumeramos cada campo de la tabla libros, y los ordenamos por precio a la tabla libros, en forma ascendente, porque queremos los más baratos primeros. Entonces, podemos también mostrarnos, para poder controlar, la tabla libros, y seguidamente, la tabla OFERTAS, ejecutemos estos tres comandos SQL, y como vemos, los cuatro más económicos, este de 14, esta es una nueva tabla, llamada OFERTAS 4, uno fácilmente, podría venir acá, a las tablas, y, encontrar la tabla OFERTAS 4, que se acaba de crear, en este instante, cuando se ejecutó este CL, un CL que crea la tabla OFERTAS 4, recuperando datos de la tabla de libros, todas las columnas, pero, las primeras cuatro filas, ordenados, por precio, en forma ascendente, o sea, el 14, que es el más barato, el 15, el que le sigue, 18, y 25, no así, el de 45, y el de 50, solamente tenemos, las cuatro ofertas. Bueno, ahora, agregamos una columna, a la tabla editoriales, que contiene la ciudad, en la cual, está la casa central, de cada editorial, entonces, alteramos, alter tabla, editoriales, tabla que se creó previamente, añadimos la columna ciudad, barchar de 30, y, mediante update, agregamos, para cada una de las editoriales, planeta MC, nuevo siglo, la ciudad que pertenece, podemos imprimir, seguidamente, select, asterisco, from editoriales, vamos a ejecutar, el alter tabla, para modificar la tabla, la actualización de datos, y allá tenemos, MC, que ahora pertenece a Córdoba, lo mismo, planeta, y nuevo siglo, pertenece a Buenos Aires. Queremos una nueva tabla, llamada, libros de Córdoba, que contenga, los títulos, y autores, de los libros, de editoriales de Córdoba, en primer lugar, eliminamos, libro de Córdoba, si ya existe previamente, y pasamos a crearla, con el select, into, se va a llamar, libros de Córdoba, queremos el título, y el autor, nos pide, consultamos, las dos tablas, y guardamos el resultado, de la nueva, en la nueva tabla creada, pasamos a, ejecutarlo, hay un objeto, libros de Córdoba, por eso, que yo ya lo había ejecutado anteriormente, necesariamente, la voy a borrar, libros de Córdoba, el drop, tabla de libros, y recién, paso a crear, la tabla, libros de Córdoba, si, si yo vuelvo a ejecutar esto, me va a dar un error, porque ya existe, la tabla de libros de Córdoba, hay un objeto, llamado libro de Córdoba, por eso, ejecuto el drop, y, le hago el if, para ver, recordemos, la idea es que si, si existe este if, va a verdadero, borra la tabla, y, a través de este select into, lo crea, imprimimos la tabla, libros de Córdoba, que acabamos de crearla, y, nos muestra, los libros, los títulos, y autores, de los libros de Córdoba, bueno, con esto, hemos visto que, SQL Server, nos permite crear una tabla, a partir de un comando select, llamado, normalmente, select into, y, indicando acá, el nuevo, nombre de la tabla, rescatando datos, de, otra tabla, o de un conjunto, de otras tablas, recordar que, en la parte inferior, del video, hay un enlace, para que desarrollen ejercicios, para practicar este tema, gracias. Gracias.